Bueno pues ahora nos vamos rápidamente con otro de los temas que ya tengo aquí No me ha contestado mi amigo Adolfo González Pero bueno igual y el tema se llama así Amor Amor Cómo me duele Estar sin ti Para quién creen Para mi amiga la violadora ¿Cómo chicas? ¿No hay va? ¿Qué para le dice? Voy a ir a practicar y a practicar para que no se me olviden las cosas Creo que se me va a olvidar que tú eres mi amigo ¿Ok? ¡Clar! Cómo me duele no tenerte aquí en mi cama Cómo me duele no tenerte aquí en mi cama Mi hija de Toña Amor Cómo me duele Cómo me duele Estar así Me desespero Y tú no estás Cómo me duele Para mi amigo Salcedín Tibri Cómo me duele Cómo me duele Este Pito Loco Ahorita te va la rola de Pito Loco Cómo chicas no Amor Es de verdad que me puedo Saludos para mi amigo Salcedín Tibri Hasta mañana ya sintonía con nosotros Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Estar sin ti mamacita Algún día No sé cuándo En algún lugar No sé dónde Nos juntaremos Ya llegó Pati Patito Buenos días Pati Patito allá en Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Está para el Mike Para el Mickey Rush El instalador número uno de la compañía De parte de esa charla Ahí va Está para que me venga la sirena Dice que buen sabor Gracias a mi sirena La sirena Lotería con la sirena Vamos a ver si es buena No es cierto Ahí va Ya lo leí De la herida Bernabé Ya lo leí Amor Amor Cómo me duele Estar sin ti Ok Nos dice Cheforis Regresa la Cheforis Va que va Yo la regreso A mí me vale Marta Ahí va Ahí va Que me encanta Cómo empieza esa canción Dice Que me venga la sirena Para me venga la violadora Dice Amor Amor Cómo me duele Cómo me duele Estar sin ti Ahí está Unidos por Almoloya Buenos días Unidos por Almoloya Ahí está Para las chicas de negro Y para Feral Bots Y está Para Chupi del Defe Cómo me duele No tenerte aquí en mi cama Cómo dice Foris Ese pedrecito Me encanta Me encanta Me encanta ese pedacito La neta Ahí va Ahí va Ahí va Cómo dice Foris ¿Qué es Foris? Ah Qué bonito Cómo dice Finche Foris A ver Foris Otra vez Ah Qué bonito tema Cómo me duele No tenerte aquí en mi cama Mamacita Tú tan lejos Y yo tan lejos Ahí está Para la Reina del Sur Y si ya llegué Foris Chile La salud Desde hace rato Que llegó Reina del Sur Para la gente de Unidos por Almoloya Buenos días Cómo me duele Ahora estar sin ti Amor Es de verdad Que me puedo morir Amor Cómo me duele Amor Si tú no llegas Yo puedo morir Ay mi amor Amor Cómo me duele Yo te confieso Que me gusta Para el hijo del guaguancó Señor Foris El hijo del guaguancó Señor Foris Y a su hijo El tranvía Su chica de negro De la banda De Peralvillo Tepito México Que los extraña Órale pues ahí va El hijo del guaguancó ¿Cómo se llama Foris? ¿Qué más se llama? Se llama Amor Cómo me duele Estar sin ti Que de verdad No aguanto más No veo tus labios Esta temúscula De sonrisas Amigo Javier López El famosísimo Pito Loco Que se me muere El corazón Amor Cómo me duele Ahora estar sin ti Amor Es de verdad Que me puedo morir Amor Cómo me duele Amor Si tú no llegas Si tú no llegas Yo puedo morir Ay amor Yo te confieso Que es verdad Que sí Cuánto lo siento Al no tenerte De verdad Y hace sufrir Amor Amor Cómo me duele Pinche cucaracho Es todo Es todo De parte del chupi Del de fe Amor Cómo me duele Cómo me duele Por ahí Nada que llamas Y yo sigo aquí Llorando en mi almohada Amor Cómo me duele Así que mami Vuelve 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 Tú mi amor Salsa namá Al bien Tocó Y te lo canto Tocó En el corazón Amor Cómo me duele Uy Qué tema Ahí va Ahí está Para la señora Marbel Pérez Ahorita abajo Tu tema Nalquita Bernadé Y te lo pongo Mecae Todo tengo tiempo Todo tengo tiempo De ponerte tu tema Ahí también Para complacer A mi amigo Chagüero Cómo no El hijo del guagón Buenos días Amor Si tú no llegas Yo puedo morir Ay amor Yo te confieso Que es verdad Que sí Se manda un saludo Para mi amiga Saludos de su amiga Malena Ah Muchísimas gracias Malena Una de las integrantes De las chicas de negro Buenos días Malena Ahí va Amor Está para Jorge González Esta mañana Y también para Celupita la traviesa Ahí va Suena Amor Cómo me duele Para mi carranito El Caifán Para la malquita Bernadé También Ahí va Ahí va Ahora sí Ya se va Y se fue Híjola Estoy picando Cada rato Este tema Y no lo puedo